Muy buenas tardes querido amigo Sergio, un abrazo desde la Caruña, España y mucho gusto en dirigirme a ti a esas lejanas tierras de la Argentina que quien sabe si algún día podré visitar. Bueno, te comentaba el otro día acerca de la colocación de las vocales y decíamos que la I era la vocal más alta, la vocal que tiene más frecuencias, más armónicos. Efectivamente, partiendo de una buena colocación de la I, es mucho más fácil acceder al resto de las vocales en el mismo punto donde está la I. La I es una vocal, como te digo yo, muy alta, que tiene mucho brillo. I, I, I. Entonces, es una I, como decía Alfredo Krauss, una I colocada aquí arriba, que salga por aquí, por un agujerito imaginario, encima de la nariz. I, I. Y donde ponemos la I ponemos las demás. I, 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 II, I, I, II, I, II. Esto es evidentemente exagerando la colocación, pero es exactamente ahí donde ha de estar. Exagerando la colocación para después a la hora de cantar que el canto esté muy alto siempre, Que esté en una altura y en una proyección adecuada para que llegue el sonido a los que escuchen, al público. Entonces, después se trata ya de esas vocales y esas vocales ponerlas en el área, ponerlas en el texto. Y vamos, te voy a hacer un ejemplo para que lo veas. La primera área, no la furtiva lágrima. Quanto es bella, cuanto es cara, Più la vedo e più mi piace, Ma in quel cor non son capace, Lieve a feto l'ispirà. Etcétera. Entonces, ahí vemos que está la voz alta, Pero, al mismo tiempo, cubierta, aperta, más coperta. O sea, una voz fácil, Pero redondeada, para que no sea Cuánto es bella, cuánto es cara. Eso no es bueno. Porque además se hace daño detrás y en la garganta. Cuánto es bella, cuánto es cara. Cuánto es bella, bella. Y así sucesivamente. Seguiremos hablando sobre esto. Un abrazo, Sergio.